¡Chao! ¡Dice que chao! ¡Hola amigos! ¡Mien niños! Seguramente habrás notado la gran pasión que siente Ricardito por los animales. Pero lo que no sabías es que uno de sus favoritos es el caballo. Así que esta vez te estaremos mostrando su primera experiencia como jinete. Quédate hasta el final para que no te pierdas su sorprendente reacción. Al principio estaba aterrado por montar a caballo. ¡Ay! Tiene el corazoncito que se le quiere salir del pecho. Realmente, él nunca había interactuado tanto con un animal. ¡Chao! ¡Dice que chao! Unos minutos fueron suficientes para que este pequeñín de tan solo dos añitos agarrara confianza y no quisiera bajarse ya nunca más del caballo. Y eso que habían otros animales, pero ninguno llamó tanto su atención. Su felicidad era palpable y es innegable que esta es y será una de sus mejores experiencias. Si te gustó este videíto, si te resultó agradable que compartiéramos este recuerdo contigo, no te olvides de dejarnos tu me gusta, un comentario sobre qué te gustaría ver en los próximos videos y suscribirte para que no te pierdas nada del mundo de Ricardito.